Hola amigos, con el inminente estreno de la película Godzilla vs Kong es muy posible que Carl's Jr. saque una colección de vasos Así es amigos, ya falta casi nada para que se estrene una de las películas más esperadas tanto por fans como por los no fans, me refiero a Godzilla vs Kong y como es de esperarse van a empezar a salir los promocionales ya sean de cine o promociones de otro tipo de cadenas de comida rápida o de productos alimenticios y como lo he hecho en los últimos años con varias películas esta vez Carl's Jr. al parecer no va a ser la excepción y nos va a tener una colección de vasos para esta película No, no me des esperanza Esto todavía no es oficial, no lo ha anunciado Carl's Jr. en ninguna de sus páginas y de hecho no lo hacen sino hasta unos cuantos días o semanas antes del estreno pero ya saben que también muchas veces esta información se filtra muchísimo antes en algunas páginas muchísimas veces sabemos de estas promociones inclusive antes de que lo sepan los mismos trabajadores pero bueno por ahí anda esta información de que Carl's Jr. si va a sacar una colección de vasos para esta película una promoción similar a las que siempre tiene como con la de Godzilla un combo de alguna hamburguesa con un vaso sería algo similar también lo hizo apenas con la película de Wonder Woman 84 que fueron 5 vasos diferentes y que lo hagan para esta película de Godzilla vs Kong tiene mucho sentido ya que Carl's Jr. tiene licencia para sacar promocionales de las películas de Warner Bros. Pictures ya lo hizo con la Liga de la Justicia, con Scooby, Tomb Raider, It Capítulo 2, Godzilla, King of the Monsters y la última que fue Wonder Woman 84 ¡Dios! ¡Es cierto! en todas siempre son una colección de vasos a excepción de Scooby que fueron unos juguetitos por cierto esa camionetita del misterio estaba muy chida y se espera que para esta ocasión haga lo mismo lo más seguro es que sean 4 vasos con diseños diferentes de Godzilla, de Kong quizás por ahí el póster de la película y por qué no quizás hasta uno de Mechagodzilla aunque no sé si eso sea un spoiler igual y no quizás Mechagodzilla salga en un trailer pero bueno eso ya es otro tema el caso es que lo más seguro es que Carl's Jr. si va a sacar algún promocional para esta esperadísima película no me das esperanza de cualquier manera en cuanto tenga información de promocionales de esta película ya sea de Carl's Jr. Cinemex, Cinépolis o de otro tipo aquí siempre les estaré informando de eso hablamos aquí en el canal así que suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video realmente eres el rey de reyes y recuerden que acabo de subir un video de los 7 mejores coleccionables de Godzilla y Kong échenle un vistazo se los dejo aquí arriba en sugerencias y en pantallas finales por el momento eso sería todo amigos nos vemos hasta la siguiente chao chau chau Gracias por ver el video.